eeeh... Wordpress me derrete con mi cuenta que me dice como os conté, yo tengo mi cuenta para este tipo de cosas porque por ejemplo, la cuenta de la Junta sirve para algunas páginas, para otras no por ejemplo, Pacha GPT me dice que no, ¿eh? ¿cómo? vale, pues yo me diré alta mi gmail, mío para este tipo de cosas, si va a internet por la clase si no, pues nada venga, este se ha quedado abierto porque yo he estado trabajando el último día yo me quiero salir ¿vale? y entrar en el principio para que el que sea lo vea salir iniciar sesión con Google yo la tengo guardada ya, se llama jlucerotrabajo arroba gmail.com luego tengo la mía para mis cosas pero esta la tengo para darme de alta en 200.000 páginas que me tengo que dar de alta ahora de inteligencia artificial que me piden una cuenta yo no voy a meter la mía personal tengo una para trabajar si me la roban si me la roban yo no voy a hacer trabajo yo no voy a hacer trabajo yo no voy a hacer trabajo yo no van a poner correo yo no voy a creer no entra, no pasa nada ah mira si hay entrada menos mal venga, allí hice una entrada así estuve buscando un vídeo, yo ponía una entrada y busqué que es la inteligencia artificial, no, que es Big Data y me salió, ahora me salen aquí otras páginas, ¿por qué me salen aquí otras páginas de las que me salen en mi casa? porque en mi ordenador la veo por una y hay unas cookies guardaderas que yo no veo, ¿vale? y aquí salen otras entonces para encontrar la página que yo busqué en mi ordenador no sé qué hacer y qué es Big Data voy a poner resiliencia artificial, que tiene que ver la resiliencia que no sé ni lo que es con esa ahora no he encontrado la página voy a poner gobierno de España y voy a poner qué es Big Data, inteligencia artificial y os lo explico un poco los esfuerzos que quieras el gobierno para esto, ¿vale? esta es dice, ¿qué es la inteligencia artificial? gobierno de España, plan de recuperación transformación y resiliencia es un plan que se desarrolló durante el COVID porque hace falta recuperación hace falta recuperación, transformación y alguien me puede decir y alguien me puede decir que es la resiliencia ¿en serio? ¿en serio George? ¿alguien me lo puede decir? vamos a buscar el diccionario vamos a buscar el diccionario por favor, buscáis el drive si se carga la página, podremos buscar resiliencia venga no me gusta la definición que venga en otro lado que no sea el diccionario de la de la Real Academia Española, ¿vale? vamos, que no me gusta a mí y que tú lo puedes buscar y a lo mejor está bien pero una cosa es que esté bien resiliencia capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador con estado o situación adversos capacidad en materia mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido que aguanta mucho no soy resiliente porque a mí me pasan cosas y luego yo no estoy bien por lo menos por lo menos vengo a mi hora hago mi trabajo y tengo una vida, ¿vale? hay gente que se le rompe el móvil y ya entra en pánico entra en la tarea de ansiedad me hablabas que perdió la conexión que no puedo ver mi Instagram como no me pasa eso, ¿vale? resiliencia es la capacidad de adaptarse a los cambios y seguir siendo tres comillas feliz que alguien sabe lo que es ser feliz para cada uno es una cosa, bueno por gobierno entre las cosas que necesitamos que necesitamos de verdad simplemente para seguir avanzando porque todo el mundo lo está haciendo menos nosotros en China los niños de siete años ya están aprendiendo a programar y saben lo de la inteligencia artificial y la usan y aquí que la teníos vosotros parece que cuesta, ¿vale? más que nada porque ya veis la clase cuando hay fiesta o algo que ya no... entonces yo estoy buscando hemos definido inteligencia artificial y machine learning entonces yo, mire esta página me encantaron ejemplos de uso de la inteligencia artificial ¿vale? envío bien en varios ejemplos entonces, ¿qué tenéis que hacer? me hago entrada borré las que tenía ya esta la hice ayer añadir una nueva entrada ejemplos de uso de la IA cosa que no podíais hacer vosotros lo podíais hacer a mí lo podíais hacer a mí tenéis que buscar otra página con otro ejemplo y no vale copiar o... bueno... eh... cosas de... de los bloques la IA es un nuevo apasionante campo en la... el desarrollo de la tecnología aquí tienes algunos ejemplos en los que se está usando bueno... una lista ¿cómo se hace una lista? si queréis meter un bloque le dais aquí lista le dais aquí y empezáis a escribir ejemplo 1 ejemplo 2 ejemplo 3 ¿vale? si os ponéis aquí podéis cambiar tipo de lista a ver si me acuerdo si puede cambiar no no... no... esto no es lo que yo quiero yo quiero cambiar tipo de lista uy... qué chulo esto esto no sabía yo qué sentido yo quiero lista numérica no puedo ver no me cambia ahora tengo que seleccionar la lista entera aquí y darle aquí puedo ponerlo en forma de número o en forma de lista ayudante de IA lo guía de y flipé flipé porque por ejemplo yo me hacéis la lista con estas cosas ¿vale? entonces nos va nos va a enseñar cosas así entonces yo cojo esta lista y yo no quiero que sepan que lo he escrito yo leí aquí y me dice resumirlo con claro yo no estoy aprendiendo nada yo no estoy aprendiendo nada ni siquiera lo he leído entonces esto es exactamente lo que tengo que hacer ahora lo voy a leer ¿vale? venga 1 compras por internet ahora a ti te dice lo que vas a comprar prevén lo que vas a comprar con lo que has comprado antes ¿vale? si habéis estado en Amazon o en AliExpress os sale debajo compras parecidas compras unidad y os sale lo que vais a comprar eso funciona con IA ¿vale? eso coge los datos de mil millones de personas que han comprado antes de ustedes y prevén seguro que esa persona han comprado lo que tú vas a comprar después porque si tú por ejemplo por ejemplo yo compro me meto en AliExpress y compro la Feli de Star Wars un traje con un guante noble ¿qué más? un Baby Loda pues lo ven en la base de datos todo el mundo que ha comprado esto luego ha comprado esto me dicen tú vas a comprar esto después con mucha probabilidad porque saben veinte mil casos de gente que ha comprado cosas parecidas ¿vale? motores de búsqueda dicen los motores de búsqueda utilizan la IA para aprender de los datos proporcionados con los usuarios que hacen resultados de búsqueda relevantes las cookies cuando dicen ah, este es el bolsito guarda cookies lo que guardan por ejemplo las búsquedas que yo he hecho y si yo busco mucho Star Wars por ejemplo si yo busco regalos de navidad me va a poner en vez de un Barbie que me podría poner Barbie me va a poner un dedo de regalos de Star Wars mezclado con otras cosas pero de Star Wars seguro porque me gusta mucho Star Wars y él lo sabe asistentes personales digitales bien te dame traducción de idioma yo estuve tengo un libro aquí en gallego y con ChatGPT lo tradujo a español perfectamente ¿vale? pero no lo tradujo vi si se podía y si el problema que tenía ChatGPT es que PDF no puede pasar no sé si se habla con un PDF ¿sabes lo que un PDF? un formato es un formato entonces eso no lo leí yo no le puedo pasar PDF a ChatGPT y no me lo traduzca pero el mismo le digo y que hago me dicen mira pásalo a Word con tal página pásalo a texto y luego me lo metes y ya te lo traduzco efectivamente pero yo me dejé llevar yo sé hacerlo pero bueno traducción casa si hay infraestructura inteligente la IA se aplica en mi vez sahara es como la domótica con termostatos inteligentes ¿sabes con un termostato no? sí porque mi día cambia la temperatura según quiera tú estás entonces eso usa la IA para ajustar la temperatura óptima para ti ¿vale? que aprenda a guiar nuestro comportamiento por ejemplo si yo llego todos días a las 3 del trabajo él solo sabe que ahora tiene que poner que ponerse en marcha al aire para calor para cuando yo llego este calentito pero es que no tengo ni idea decirme pon el aire o con el móvil decirme a las 3 pon el aire no es gas agua ¿vale? vehículo dice el sistema de IA es financiado por el número que detecta situaciones peligrosas y accidentes ni idea pero bueno merece la pena echarle un vistazo ciberseguridad los sistemas de IA pueden reconocer y combatir ciberataques el spam de el seman de femencia va a poner el spam de de 1.000 millones de personas lo usan y él ve quién como le dicen este mensaje spam este mensaje spam entonces el solo te manda los mensajes que él ve a spam luego ya tú ves si es bueno o no pero te lo manda a spam dice, lucha contra la COVID la hayas utilizado en cámaras termográficas para detectar temperaturas sospechosas en lugares como el aeropuerto si es una persona muy colorada en medicina puede ayudar a reconocer infecciones pulmonares a través de tomografías computarizadas computarizadas no es computarizadas computarizadas, lo voy a buscar y en una página del gobierno vergüenza que hay una fuerte ortografía las voy a escribir y le voy a decir me dais vergüenza luchar contra la desinformación algunas apreciaciones de la IA pueden detectar noticias falsas y desinformación la desinformación de las redes sociales buscar para las sensacionalistas sensacionales copias que no valen sensacionalistas o alarmantes identificar fuentes en línea autorizadas hay páginas que dedican a decir las noticias que están bien y si tú comparas la noticia con esas que están bien entonces si es cierta o falsa pues tenéis que buscar esta aplicación una entrada no es completa sino tiene una foto entonces yo sí puedo hacer esto pero vosotros no vosotros no tenéis que buscar una foto ¿dónde guardo la foto? no me sé ahí yo en documento me cago en una carpeta y digo entrada aplicaciones IA ¿vale? y ahí guardo la foto y ahora meto la foto una entrada tiene que tener al menos 300 palabras al menos una imagen para empezar y luego le damos otras cosas imagen subir documento entrada aquí ¿vale? luego es importante que la imagen empiece a un texto alternativo ¿por qué? porque vosotros veis pero hay gente que no veis y la gente que no veis cuando en alguna página utiliza el lector ¿qué? se meten en la página y mi lector empieza ahora la voy al mejor pero cuando yo enseñé esto a gente de la ONCE la IA es un nuevo apasionante campo en el desarrollo entonces cuando llega la foto lo que lee el lector es lo que tú pongas aquí ¿vale? entonces le pongo aquí cerebro con la palabra IA rodeado de aplicaciones de la mundo como domótica traducción motores de búsqueda asistentes virtuales ¿vale? tú no te das cuenta de que esto es importante hasta que no hasta que tú te quedas sin vista o conoces gente que se queda sin vista entonces tú dices ¡eh! bueno, esto tiene derecho yo voy a poner aquí gobierno de España voy a hacer que venga perrosanse y me diga ¡eh! te voy a denunciar no, no, me denuncie si no encontré ninguna imagen ah, bueno, sí lo último de hoy aplicaciones de la IA ¿vale? imágenes no me valen todas las imágenes herramientas derechos de uso licencias gratis commons estas y las podienzas otras no las podienzas porque tienen derecho te quedo y poner no sé algo que tenga que ver con la IA la verdad es que no la voy a escribir un poco voy a poner inteligencia artificial herramienta derecho de uso licencia esta voy a poner no, pone bajo licencia pone bajo licencia mal pero si me ha dicho que son gratis ojo bueno, voy a ver qué tipo de licencia es mira vale, esto se puede usar un día veremos no son las licencias porque pone aquí copyright cc by ncn240 pero si quieres usar esta foto te lo copia esto y ponelo en la página porque tengo que dar atribución atribución es que se diga quién lo ha usado vale o sea, quién lo ha hecho si pones atribución lo puedes usar mi vídeo lo pones a quien quieras siempre que pones de los chingos ya está además salen enlaces de mi nombre el vídeo me preocupa eso esto demasiado y una foto otra foto esta la foto voy a meter ya de esto imagen un poco de texto una foto de aplicaciones de la guía habéis puesto un par de fotos una foto por lo menos voy a publicar la entrada para publicar la entrada hay que poner un extracto un extracto cuando estáis en google no sale perdón esto que sale aquí abajo pues esto es el extracto vale yo no puedo controlar lo que quiero que salga aquí si yo no pongo extracto sale el principio de la página si yo pongo extracto pero decidí que sale ahí pero le voy a decir que quiero que salga así del principio que va a salir lo mismo me da igual pero yo sabré lo que es el extracto entrada extracto va muy rápido lo que hay la vida real es lo que hay ¿vale? categoría pues ya tenéis que hacer categoría yo tengo tres categorías mi dato inteligencia artificial es mi categoría añadiendo la categoría pongo la categoría le doy a aceptar sale aquí esto es son cosas generadas de inteligencia artificial etiquetas las etiquetas son palabras clave que Google usa para indexar el sitio por ejemplo aquí pongo inteligencia artificial y en Monterrosa compras pongo algunas aplicaciones motores de búsqueda asistentes personales traducción de idioma suficientes ¿vale? mi hombre entonces Google va a usar eso para indexar el sitio cuantas más palabras claves tenga que tenga que ver con su contenido mejor imagen destacada la imagen destacada una de las que tenéis metido en el sitio no os vaya a romper la cabeza la misma que habéis puesto tiene que salir ahí algún año de esto saldrá esto me insertar ya está publicar publicar algo más ya está y lo que me he querido mandar es esto la dirección que yo la introdujo aquí y queda así ¿vale? esta es la imagen destacada que sale arriba y si se comparte en algún sitio la imagen destacada es la imagen que se usa el texto la imagen hay una cosa más que se me ha olvidado imaginaros que yo quiero llevar a la página esa donde coge la información esta información ha sido obtenida de es muy importante de de donde ha sido obtenida el plan de ¿de qué era? plan de recuperación recuperación transformación y resiliencia aquí te dejo el enlace enlace cojo la dirección control c selecciono el texto le doy enlace pego instro y está enlazado ¿vale? entonces la página tiene que tener unos cuantos de la I en una lista un enlace un enlace la categoría y las palabras clave para los que voy a la pizarra y lo vea y lo vea